Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Team Golfing Silence. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje de español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Era temprano por la mañana y Naruto sonreía para sí mismo mientras apartaba la cortina de su puesto de ramen favorito. Se sentó en su taburete y su sonrisa se amplió cuando el aroma celestial del ramen llegó a su nariz. Oye, Teuchi o Hisan. Estoy listo para saciarme y recuperar el tiempo perdido. Tanto Teuchi como ella me salieron de la parte de atrás y uno sonrió mientras que el otro sonrió. Bueno, miren quien regresó de entre los muertos. Sabes que no te hemos visto por un tiempo. Nos preguntábamos a dónde fue nuestro cliente favorito. Sí, Erosenin me hizo acompañarlo mientras iba a buscar a Tsunade Baachan, ¿recuerdas? El rubio juntó las manos. Ahora creo que comenzaré con cuatro tazones de miso, dos tazones de carne, un tazón de camarones y griega. Oh, ¿qué demonios? Dos tazones de vegetales. Ya voy. Sonrió Teuchi mientras se disponía a preparar el ramen. Mientras tanto, Aiyame se inclinó sobre el mostrador y apoyó la cara en el dorso de las manos, sonriendo al chico que conocía desde que tenía seis años. Entonces, ¿pasa algo nuevo, Naruto-kun? Naruto chasqueó la lengua por un momento mientras pensaba. No demasiado, oh. Ayer me ascendieron a Chunin. ¿Chunin, eh? Aiyame giró la cabeza para mirar a su padre. ¿Escuchaste eso, Tousan? Parece que nuestro pequeño Naruto acaba de ser ascendido a Chunin. Supongo que eso significa que el primero será por cuenta de la casa. Gritó Teuchi mientras entraba con un tazón de ramen humeante. Aquí tienes, chico. Oh, claro que sí. Naruto agarró un par de palillos y con un grito de Itadakimasu se puso a comer. Entonces, ¿qué crees que vas a hacer ahora que eres un Chunin? Naruto miró a Aiyame mientras terminaba de devorar su primer plato de fideos, lo que provocó que la camarera Terramen se riera al ver algunos fideos colgando de su boca. Los sorbió antes de darle una sonrisa. Bueno, ya no seré realmente parte del equipo 7. Tsunade Baachan me dijo que me hará ganar más experiencia moviéndome entre equipos, a veces estaré con Honin y otros Chunin, y otras veces me hará liderar escuadrones de Genin. ¿Te molesta que ya no estés con esa chica Sakura? La verdad sea dicha, a Aiyame nunca le gustó Sakura por la forma en que trataba a Naruto. No realmente, Naruto se encogió de hombros. Ya me olvidé de ella hace mucho tiempo, bueno, hace unos meses. En cualquier caso, hay chicas mucho mejores que Sakura por ahí. ¿Te refieres a esa kunoichi rubia de Kumo que vino aquí unas cuantas veces? Aiyame sonrió un poco, divertida al ver a Naruto sonrojarse. Ella venía aquí muy a menudo, ya sabes, haciendo preguntas sobre qué tipo de persona, era así qué tipo de ramen te gustaba. Sí, pensé que ustedes dos fueron los que le dieron esa información. En realidad, eran los únicos que sabían algo sólido sobre él además de Sarutobi, que estaba muerto, y tal vez Anko y Tenten. Y también está esa chica de los moños, Tenten. Creo que su nombre era correcto. Pasas mucho tiempo con ella por aquí. Es cierto, pero no creo que tenga una relación con ninguno de ellos, Naruto controló su rubor más rápido de lo normal. Aunque no voy a negar que ambos son muy agradables de tratar. Sin mencionar que ambos son sexys, pensó para sí mismo, sin estar seguro de si decir eso en voz alta frente a una chica era una buena idea, después de todo, hasta ahora la mayoría de las mujeres que conocía explotaban por las cosas más simples. Simplemente no sabes cuándo mantener la boca cerrada, eso es todo, la voz de Kyuubi surgió después de escuchar sus pensamientos. Oye, te cuento que he mejorado mucho en eso. ¿En serio? Kyuubi sonrió mientras se peinaba la cola. Por supuesto. No he dicho nada que haya molestado a nadie durante la última semana. ¿Qué pasa con Anko? Naruto se estremeció al recordar lo enojada que estaba con su broma. Eso fue diferente, ella se lo merecía. Y yo sabía lo que estaba haciendo. Sí, hasta que sus serpientes intentaron volverte azules las bolas. Naruto no pudo apartar la mueca de su rostro, podía sentir la sonrisa satisfecha de Kyuubi mientras cortaba la conexión. ¿Estás bien Naruto-kun? Naruto levantó la vista y vio que Aiyame lo miraba con cierta preocupación. Le dirigió una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto que soy Aiyame Neee-chan. Ahora es hora de abordar ese ramen. Aiyame rió un poco mientras Naruto comenzaba a destruir el siguiente tazón pobre terramen que estaba frente a él. Buenos días, Ba-chan. Naruto se agachó bajo el pisapapeles habitual que le arrojaron a la cabeza mientras saltaba del alféizar de la ventana. Gaki irrespetuoso murmuró Tsunade con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Naruto sonrió, sí, porque sentarse aquí bebiendo sake es un trabajo realmente duro, ¿verdad? Tsunade lo miró boquiabierta. ¿Cómo hiciste? Se sonrojó al verlo tocarse la nariz y recordó que probablemente podía oler el sake en ella a una milla de distancia. Bueno, ¿para qué estás aquí? Naruto abrió la boca para hablar antes de ver algo que lo hizo fruncir el ceño. Ba-chan, ¿sabías que todas las pilas de tus papeles están en las pilas equivocadas? ¿Eh? Tsunade lo miró sin comprender, ¿de qué diablos estás hablando, mocoso? Suspirando, Naruto creó un Kage Bunshin que comenzó a reorganizar las pilas de papeles en su escritorio. Has mezclado las pilas de pergaminos de misión y todos los papeles están en el orden incorrecto. El primero a la izquierda es donde van todos los papeles sobre asuntos internos dentro de Konoha, el siguiente es para asuntos externos como alianzas y el tercero es todo lo que te da el consejo. Tsunade parpadeó de manera tonta mientras observaba al clon de la rubia más joven organizando sus papeles, ¿Cómo sabes todo eso, Gaki? Naruto se encogió de hombros. Cuando era más joven, solía pasar varias horas al día aquí, pasando el rato con Ohisan. Cuando comencé a anunciar que mi sueño era ser Hokage, me dejó ayudarlo a presentar documentos y demás. Incluso me permitieron elegir misiones para los equipos en ocasiones. Bien Tsunade observó al clon terminar su trabajo y desaparecer en una bocanada de humo, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? En realidad esperaba recibir una misión tuya. Entonces tienes mucha suerte, sonrió Tsunade. Tenemos un excedente de misiones disponibles, debido al estado de nuestra aldea después de la invasión. Espera un segundo mientras te encuentro una adecuada. Naruto observó como Tsunade rebuscaba entre unas cuantas pilas antes de encontrar una que parecía gustarle y se la arrojó. Tú eres quien debe escoltar a los hijos del kazecaje de regreso a Tsunade y entregarle al consejo de Tsunagakure los nuevos términos para nuestra alianza. Te quedarás allí hasta que firmen los términos antes de regresar. ¿Alguna pregunta? No, creo que estoy bien. ¿Dónde puedo encontrarme con ellos? Naruto se guardó el pergamino en el bolsillo. De hecho, les hemos dado una habitación de hotel hasta que pueda encontrar a alguien que los acompañe, escribió Tsunade en una hoja de papel y se la entregó a la rubia. Asegúrate de que tengas todo listo para ir, quiero que salgas en la próxima hora. Naruto le hizo un saludo con dos dedos a Tsunade. Me ocuparé de eso enseguida, por cierto, los kagebunshins realmente ayudan a aliviar la carga de trabajo del papeleo. Naruto se fue después de eso, dejando que su última oración se asimilara. Cuando lo hizo, Tsunade sonrió, creo que me encanta ese gaki. Creó un kagebunshin y lo puso a trabajar en su papeleo. Mientras tanto, agarró una botella de sake escondida y se dirigió al sofá. Temari pasó a otra página de la revista que estaba leyendo mientras estaba sentada en el sofá. Había pasado aproximadamente una semana desde que ella y sus hermanos habían salido de la cárcel y les habían dado un lugar donde quedarse hasta que pudieran ser enviados de regreso a Tsunade. Y, con toda honestidad, no podía quejarse por verse obligada a quedarse allí. En el tiempo que habían estado allí, finalmente había logrado acercarse a Gaara. Después de que ella y el hermano menor de Kankurou se disculparan, había podido hablar con él mucho más. No es que realmente dijera algo, pero ya no amenazaba con matarla cuando estaba cerca y escuchaba mientras hablaba. Todavía estaba un poco recelosa de él, pero su alegría por finalmente tener a su hermano menor de regreso anuló cualquier miedo que tuviera por su disposición psicótica anterior. Un golpe en la puerta interrumpió su lectura y miró a sus hermanos. Kankurou estaba sentado en una silla un poco más lejos, jugueteando con Karasu después de que le habían permitido recuperarla. Gaara estaba sentado en el sofá junto a ella, mirando algún tipo de anime en la televisión. ¿Quién va a conseguir eso? Kankurou gruñó mientras miraba hacia arriba. Yo no. Yo iré a buscarlo. Gaara se levantó y se dirigió hacia la puerta. La abrió y parpadeó cuando vio quién era. ¿Puedo ayudarte, Uzumaki? Los otros giraron la cabeza de golpe al escuchar el nombre, recordándolo de los exámenes Chunin. Naruto sonrió mientras miraba a Gaara. ¿Cómo has estado Gaara? Gaara alzó una ceja, la única señal de estar sorprendido por la disposición amistosa del rubio. He estado bien Uzumaki. Hizo una pausa antes de recordar que era de buena educación, preguntar cómo estaba alguien a cambio. ¿Y cómo estás tú? Oh, ya saben, lo mismo de siempre. No puedo quejarme realmente. Naruto miró a los otros dos. En realidad estoy aquí porque Baachan me dio la misión de escoltarlos de regreso a Asuna. ¿En serio? Preguntó Temari mientras caminaba hacia la pareja. Me sorprende que haya tardado tanto en enviarnos de vuelta. Lleva aquí una semana. Naruto se encogió de hombros. Supongo que estaba ocupada haciendo otras cosas, aunque realmente no le pregunté. De todos modos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que puedan prepararse? Solo tomará unos minutos, dijo Temari. Naruto asintió mientras Kankuro y Temari tomaban sus pergaminos y otros equipos antes de que él los guiara afuera. Mientras él y los hijos de la hora ex-Kazekage se dirigían a la puerta oeste, los dos guardianes, que Naruto notó que eran los dos que se habían convertido en versiones más jóvenes de sí mismos durante los exámenes Chunin, sonrieron. Al acercarse a ellos, Naruto les reveló el pergamino de su misión. Chunin Uzumaki Naruto con la misión de escoltar a los hermanos Sabaku de regreso a Asuna Gakure. Kamizuki Izumo, un hombre que vestía el atuendo estándar de Chunin, tenía cabello castaño con un flequillo que le caía sobre la cara y una bandana en la cabeza, asintió mientras anotaba el grupo en el libro de contabilidad que tenía a su lado. Mientras tanto, Aganeko Tetsu, que también vestía el atuendo de Chunin, pero tenía el cabello negro puntiagudo, una perilla y una venda sobre la nariz, sonrió. Bueno, si no es el chico que casi arrasa en todos los exámenes de Chunin. ¿Cómo han estado? Y ustedes son la pareja que usó esos enjes mal disfrazados al comienzo del examen para impedir la entrada a aquellos que no podían ver más allá de un genjutsu. Naruto sonrió mientras los dos parecían un poco avergonzados. He sido bueno. Ahora que terminé mi descanso de una semana de mi misión con Erosen-Rin, decidí volver a ponerme en forma. ¿Erosen-Rin? Preguntó Kotetsu mientras devolvía el pergaminó de misiones. Sí, ya conoces a Jiraiya. Es un hombre grande, de pelo blanco, con ropa kabuki y lleva un gran pergaminó en la espalda. Naruto se encogió de hombros. Erosen-Rin. Los dos guardias de la puerta se miraron antes de negar con la cabeza. Niño, debes tener bolas de acero para llamar a uno de nuestros ninjas más poderosos con ese nombre. Oh, vamos. El tipo se autoproclama un super pervertido, así que, por supuesto. Tendrá un nombre que sea apropiado para él. Al igual que Tsunade es una anciana que se esconde detrás de un enje, por lo tanto, su nombre es Baachan. Los guardias de la puerta más los hijos del kazecaje detrás de Naruto menos Gaara, sudaron una gota al escuchar al rubio llamar a dos de los ninjas más poderosos que Konoha había producido jamás con nombres tan despectivos. Retiro lo dicho, niño, tus bolas deben estar hechas de algún tipo de titanio para decir cosas así. Kotetsu negó con la cabeza. Hombre, si Tsunade-sama te oyó llamarla así. ¿Quién puede decir que no? Sonrió Naruto antes de irse con los hermanos Sabaku. Mientras el grupo se alejaba, los dos Chunin observaron al rubio irse. Izumo sacudió la cabeza antes de reírse entre dientes. Bueno, con su reputación, supongo que no deberíamos haber esperado menos. Kotetsu asintió mientras sonreía. Y ahora que hemos visto de qué está hecho, no tengo dudas de que el chico llegará lejos. Mientras el grupo saltaba entre los árboles, Naruto recordó su primera misión de escolta a Nami no Kuni y tuvo que agradecerle a Kami que las personas a las que escoltaba fueran ninjas y pudieran moverse rápidamente. Sin embargo, eso no impidió que Naruto se aburriera mientras viajaban en silencio. Y así, siendo quien era, el rubio decidió entablar una conversación con el grupo. Entonces, ¿cómo han estado desde la invasión? Espero que Konoha no los haya tratado con demasiada rudeza. No habríamos tenido que ser tratados en absoluto si no fuera por ti, escuchó Naruto el murmullo de Kankuro y se volvió hacia él con una sonrisa. En realidad, pueden agradecerle a Yuhi-chan por noquearlos. Todo lo que hice fue mantener su atención en mí, se encogió de hombros Naruto. Además de eso, si no hubieran intentado pelear conmigo y simplemente se hubieran llevado a Gaara y se hubieran ido, dudo que hubiera sucedido. ¿Yuhi-chan? Kankuro parpadeó mientras intentaba relacionar el nombre con una cara. ¿No era esa chica rubia y sexy de Kumo que te ganó en la final? Naruto asintió. ¿Sí? Me sorprende que lo recuerdes. Kankuro sonrió lastivamente. ¿Quién podría olvidar un buen culo como ese? ¡Wai! El usuario de marioneta se frotó la nuca y miró fijamente a Temari, que lo había golpeado con su abanico. Te sugiero que dejes de hacer comentarios pervertidos a mi alrededor, Kankuro, amenazó Temari mientras levantaba su abanico. A menos que quieras aprender lo doloroso que es sentarse con un abanico de metal metido en el culo. Naruto se rió un poco antes de poner una mirada curiosa en su rostro, entonces, ¿qué tan lejos está Suna, chicos? Temari lo miró mientras se movía a su lado para hablar mejor. Si seguimos a esta velocidad, faltan unos tres días. ¿Nunca has estado tan lejos de aquí? Naruto negó con la cabeza. No. De hecho, solo he salido de la aldea dos veces. Una vez cuando fui a una misión de escolta de rango C a Nami no Kuni, y recientemente cuando tuve que traer de vuelta a Tsunade Baachan para que pudiera ser Hokage. No puedo creer que realmente llames así a la kunoichi más fuerte de las naciones elementales, Temari negó con la cabeza. Naruto le sonrió. Como les dije a los guardianes, los llamo como los veo. A medida que avanzaba el día, Naruto mantuvo una conversación constante, principalmente con Kankuro y Temari, ya que Gaara no era muy hablador, aunque hizo algún comentario ocasional. Cuando llegó la noche, Naruto hizo que el grupo se detuviera y montara un campamento. Envió a un clon a buscar leña y algo de comida. Mientras todos comían, Naruto notó que Gaara lo estaba mirando. Volviéndose hacia el pelirrojo, Naruto decidió ver lo que quería. ¿Tienes algo en mente, Gaara? Gaara lo miró por un momento como si estuviera debatiendo que preguntarle. Me preguntaba, ¿Cómo era tu vida en Konoha? ¿Quieres decir si era similar al tuyo? Preguntó Naruto mientras sacaba un bocado de su pez. Gaara asintió y Naruto se reclinó un poco, pensando. Bueno, no sé qué tan mal lo pasaste. Pero mi vida hasta que me convertí en genin era bastante desoladora. Nunca tuve a nadie con quien pasar el rato o hablar. Todos los adultos me odiaban, y ese odio se transmitió a sus hijos. Recuerdo que me echaban de las tiendas o que me cobraban precios excesivos por productos básicos como la comida, sin mencionar que la mayoría de la comida estaba podrida desde hacía varios meses. La mayoría de los adultos me miraban fijamente cuando pasaba por la calle. En la academia, la mayoría de los instructores hicieron todo lo posible por ignorarme, nunca respondieron ninguna de las preguntas que tenía, me reprendieron cuando me equivoqué en algo. Si no fuera por el Hokage y algunos otros que me vieron por lo que soy, probablemente habría terminado como tú. Gaara asintió mientras los otros dos hermanos se miraban fijamente antes de que Temari los mirara a los dos, ¿De qué están hablando? Es como yo, dijo Gaara, como si eso lo explicara todo. ¿Como tú? Temari miró a Naruto. Espera. ¿Quieres decir que eres un Jinuriki? Naruto miró al rubio por un momento antes de decidir responder. Supongo que como Gaara también es uno, puedo decírtelo. Aunque apreciaría que no le informaras a nadie más, este es un secreto de clase S después de todo. Sí, soy un Jinchuriki como Gaara. ¿Cuál tienes en la mano? Preguntó Gaara. Naruto le dio una sonrisa al pelirrojo. Oh, yo. Yo sostengo a Kyuuchan. ¿Kyuchan? Preguntó Kankurou con los ojos muy abiertos. Nos estás diciendo que el Kyuubi, el Kyuubi es una chica. Naruto asintió mientras Kankurou miraba con ojos saltones, Temari parecía sorprendida antes de parecer satisfecha, y Gaara solo parecía confundido, no sabía que los Bijuu tenían géneros. Naruto miró a Gaara. Por lo que tengo entendido, no lo son. Supongo que se podría decir que Kyuubi es especial porque de alguna manera adquirió una forma humana, que resultó ser femenina. Todavía estoy esperando escuchar la historia sobre eso. Todo a su debido tiempo, Naruto-kun, sonrió Kyuubi dentro de su sello mientras releía las tácticas de Icha Icha, no como si tuviera algo mejor que hacer en ese momento. Aún tienes que encontrar alguna manera de ganarte mi respeto antes de que te dé más información. Eso no es justo, Kyuubi-chan. Naruto sintió ganas de quejarse. Kyuubi puso los ojos en blanco. Duro. Naruto suspiró mientras miraba a los tres hermanos Sabaku, si, ella se niega a decirme nada sobre sí misma a menos que encuentre alguna manera de ganarme suficiente respeto para que me dé la información. Gaara miró al rubio confundido, aunque era difícil decirlo con su rostro inexpresivo. Naruto reflexionó que el pelirrojo sería un gran jugador con esa cara de póker. ¿Entonces te llevas bien con tu bijou? Por supuesto, aunque en realidad la conocí hace poco, hace poco menos de dos meses. Y aún así, no fue hasta hace poco más de una semana que realmente empezamos a llevarnos bien, se preguntó Naruto cuánto tiempo había pasado desde que tuvo su problema con Orochimaru en el Bosque de la Muerte, habían sucedido muchas cosas desde entonces. Aunque sospecho que puedes imaginar mi sorpresa cuando me desperté y vi a una zorra sexy con dos orejas de zorro mirándome. Kankuro miró a Naruto con una expresión extraña, ¿Quieres decirme que el Kyuubi no solo es una chica, sino que es una chica sexy? Naruto sonrió, increíblemente sexy, las colas y las orejas le añaden una cualidad exótica. ¿Y ahora quién está exagerando? ¿Qué? Simplemente decidí probar mi nueva habilidad para encantar a las mujeres. Buen intento, respondió Kyuubi secamente, pero aunque no tengo experiencia en el coqueteo real, he estado en esto mucho más tiempo que tú. Naruto se rió un poco antes de detenerse al escuchar un ruido chirriante. Al mirar a la fuente, vio que Temari lo miraba fijamente. ¿Pasa algo, Temari-san? Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Temari puso una dulce sonrisa que Naruto pudo notar que era forzada. No, no pasa nada. Naruto la miró por un momento antes de restarle importancia a su disposición como algo que hacen las mujeres. Hubo silencio durante el resto de la comida antes de que todos se fueran a la cama. Gaara sorprendió a sus hermanos cuando se ofreció a quedarse despierto y vigilar, alegando que de todos modos no podía dormir. Decidiendo que sería una buena idea hablar con un compañero Hinchuriki sin los demás, Naruto dijo que él también se quedaría despierto. ¿Entonces, fue malo para ti vivir en Suna? Preguntó Naruto mientras miraba a Pelirrojo que estaba sentado un poco lejos de él en la rama de otro árbol. Gaara miró a Naruto antes de volver a mirar hacia el bosque. Sí. Recuerdo las miradas que todos me daban en Suna. A diferencia de ti, la gente había llegado a temerme. Cuando era más joven, había intentado muchas veces que los niños de mi edad jugaran conmigo, pero debido a la defensa natural de mi arena me habían temido. No ayudó que el resto de la población me odiara y me temiera. Naruto apenas podía distinguir la triste calidad que los ojos del Pelirrojo tomaron mientras hablaba. La única persona que alguna vez me había mostrado amabilidad fue mi tío, Yashimaru, a quien el kazecaje le había ordenado que evitara que yo fuera una amenaza para los demás. Pero eso terminó cuando el kazecaje le había ordenado a Yashimaru que me matara, sintiendo que yo era un fracaso como arma. Naruto apenas pudo contener la respiración al oír eso. Ahora era absolutamente obvio para el rubio por qué Gaara había terminado como lo hizo. Si el sandaí me hubiera ordenado a alguien que lo asesinara, sin duda se habría convertido en una máquina de matar psicópata también. ¿Por qué no se negó a la orden? Gaara miró a Naruto, una parte de él se preguntaba por qué le estaba contando tanto al rubio, pero otra se sintió aliviada de poder sacarse esto del pecho y sintió que Naruto sería capaz de entender. Dijo que era porque me odiaba en secreto, que era mi culpa que mi madre, su hermana hubieran muerto. ¿Fue entonces cuando se te ocurrió la idea de confiar solo en ti mismo, eh? Gaara asintió y Naruto se reclinó contra el tronco del árbol. Bueno, ciertamente puedo ver por qué se te ocurrió eso. Si Hokage o Hisan hubiera ordenado mi asesinato, probablemente habría hecho lo mismo. La pareja permaneció en silencio por un rato, cada uno entregado a sus propios pensamientos antes de que Gaara decidiera hacer una pregunta que lo había estado molestando desde su derrota. ¿Crees que puedo ser como tú? ¿HMM? Naruto abrió los ojos y se giró para mirar a Gaara, como yo. ¿Crees que será posible que obtenga la fuerza que surge al proteger a las personas que son valiosas para mí? ¿Conseguiré personas valiosas? Naruto miró hacia abajo, pensativo por un segundo, antes de darle a su compañero Hinchuriki una gran sonrisa. Por supuesto que lo harás. Todo lo que tienes que hacer es trabajar en ello. Gaara parecía sorprendido, al menos tan sorprendido como era posible para Gaara cuando Naruto saltó a su rama. Puede que sea difícil, ya que mucha gente en Suna probablemente todavía te teme, pero está lejos de ser imposible. El rubio se dejó caer junto a Gaara. Además, ya tienes tres personas cercanas a ti. ¿Lo hago? Gaara miró a Naruto por unos segundos, ¿quién? Bueno, ahí están tus dos hermanos, dijo Naruto, inclinando la cabeza hacia el par de tiendas donde estaban su hermano y su hermana. Puede que te tuvieran miedo, pero puedes darte cuenta, por el hecho de que nunca se apartaron de tu lado, que todavía te quieren. Gaara pensó en eso por un momento. Era cierto, no importaba lo mal que se había puesto o cuántas veces los había amenazado, sus dos hermanos se habían quedado con él, bueno, tanto como pudieron. Supongo que tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Se rió Naruto, y además me tienes como amigo. ¿Tú? Gaara lo miró fijamente y esta vez Naruto pudo ver claramente la sorpresa en su rostro. ¿Serías mi amigo? ¿Incluso después de que intenté matarte y destruir tu aldea? No veo por qué no. Naruto se encogió de hombros. Además, no es como si la aldea hubiera sido destruida ni nada, y tú no mataste a nadie, el rubio se detuvo por un segundo. Bueno, no creo que hayas matado a nadie, parecías demasiado ocupado con mis clones. Se encogió de hombros, en realidad no importaba. Todos merecen una oportunidad de amistad y felicidad. Tu kazecaje nunca te dio esa oportunidad, y sé cómo te sientes. Por lo tanto, es justo que seamos amigos. Y además, nosotros los Hinchuriki debemos permanecer juntos. ¿Verdad? Naruto vio que el labio de Gaara se movía levemente y pensó que era la forma de sonreír de los pelirrojos. Me gustaría eso, Uzumaki-san. Bien. Naruto se puso de pie. Aunque si vamos a ser amigos, tienes que dejar de hablar de Uzumaki. Solo llámame Naruto. Muy bien, Naruto. Un poco más allá, Temari había bajado un poco la cremallera de su tienda de campaña y estaba escuchando la conversación. Cuando terminó, se metió de nuevo en su saco de dormir mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Gracias, Uzumaki Naruto. De regreso en Konoha, el equipo 7 estaba realizando sus misiones habituales de rango D. Por lo general, hacían alrededor de 2 o 3 al día, debido al hecho de que gran parte de la aldea necesitaba ser reparada. Cuando terminaron y caminaron hacia la sala de misiones, Sakura miró a su Sensei. Kakashi-sensei, me preguntaba por qué Naruto no está haciendo estas misiones con nosotros. Kakashi apartó la mirada de su libro para mirar a la pelirroja. Eso es porque Naruto ahora es un Chunin. Ignoró la mirada de sorpresa de Sakura, aunque también captó la mirada celosa de Sasuke. Me sorprende que no te hayas dado cuenta todavía. Con el desempeño que mostró durante los exámenes Chunin, era obvio que iba a ser ascendido. ¿Eso significa que no hará más misiones con nosotros? El pensamiento era algo extraño, Naruto había sido parte del equipo 7 desde su fundación y no tenerlo aquí se sentía mal para Sakura de alguna manera que no podía comprender. Aún hará misiones con nosotros de vez en cuando, respondió Kakashi con cuidado. Sin embargo, debido a su estatus, lo hacemos realizar misiones de mayor rango. Sakura pareció aceptar esto y ya sintió. Pero Sasuke había apretado los puños mientras pensaba en el rubio yendo a misiones de mayor rango. Deberían haberme permitido convertirme en Chunin. ¿Por qué Naruto siempre me supera? Desde que nos convertimos en el equipo 7 ha sido así. Siento que me quedo quieto mientras el Dobe continúa volviéndose más fuerte. Se sujetó el cuello por un momento mientras sentía el sello maldito pulsar antes de que el que lo contenía obligara a bajar el poder. Después de 3 días de viaje por el bosque, Naruto y los demás llegaron al desierto. El viaje había sido relativamente fácil y no había sucedido nada importante. Naruto había seguido hablando con los 3 ninjas de Suna en un esfuerzo por conocerlos mejor. Incluso había decidido ignorar su primer encuentro con Kankuro y empezar de nuevo, aunque todavía se burlaba de él por robar el maquillaje de su hermana para gran diversión de dicha hermana y Gaara, no es que realmente se pudiera notar por este último. Con Gaara solía hablar sobre sus experiencias pasadas como Hignuriki. Había aprendido del pelirrojo que a diferencia de Naruto, no se llevaba bien con su Bijuu y que incluso mientras continuaban hablando, Shukaku gritaba por la sangre del rubio. Naruto pensó que algo andaba mal con el sello, un sello de contención, especialmente uno que contenía un Bijuu, debería ser lo suficientemente fuerte como para contenerlo por completo para que no pudiera dañar el contenedor de ninguna manera. Kyuubi estuvo de acuerdo con esto mientras explicaba algo de lo que sabía sobre el sello de la rubia y Naruto se ofreció a echarle un vistazo cuando llegaran a Suna. Sus conversaciones con Temari eran un poco incómodas. Se negaba a dejar de hablar con ella y a menudo le preguntaba cómo era estar en Suna y algunas de sus misiones. Sin embargo, nunca había olvidado lo que ella había intentado hacerle a Tenten. Y aunque no sentía animosidad hacia ella, era un poco distante de todos modos. A Temari le pareció incómodo por una razón similar. Ahora que él realmente le estaba prestando atención, se sintió mal por la forma en que había tratado a su amigo, pero no pudo encontrar el coraje para disculparse. Querido y dulce Kami. Hace tanto calor aquí afuera. Se quejó Naruto mientras él y el trío Suna corrían por el desierto. ¿Cómo diablos puede la gente lidiar con este calor abandonado por los Kami? Kankurou sonrió, aparentemente encontrando diversión en la difícil situación de la rubia, ¿no puedes soportar el calor? Naruto miró fijamente al usuario de marionetas. Por supuesto que no. Vengo de un bosque. Veamos cómo cambias de un clima de 60 y 70 grados a 100 y más. Temari soltó una pequeña risita mientras Kankurou resopló de risa. No puedo creerlo, niño, alguien lo suficientemente fuerte como para vencer a Gaara se está quejando de estar sexy. Ánimo. ¿Eres un hombre, no? Más hombre que tú, maquillador, gruñó Kankurou antes de que Naruto sonriera. Tú, de entre todas las personas, no tienes derecho a comentar sobre mi género, ya que le robas el maquillaje a esa linda hermana tuya. Temari sintió un pequeño rubor aparecer en sus mejillas que nadie más que Gaara notó. ¿Qué fue eso? Gruñó Kankurou, ¿quieres decir eso otra vez? ¿Necesito repetirme? Naruto dio una sonrisa divertida. Antes de que Kankurou pudiera estallar, Gaara los interrumpió. Por muy divertido que sea verlos pelearse, llegaremos a Suna en breve. Solo unos minutos después de que Gaara les informara que habían llegado a la entrada principal de Suna. Después de dejar que Temari se ocupara de los guardias de la puerta, se les dijo que se encontraran con un hombre llamado Baki en la Torre Cazekage. Mientras el grupo atravesaba las puertas y entraba en la aldea, lo primero que Naruto captó fueron las miradas de miedo en los rostros de los aldeanos. Sabía que este miedo no estaba dirigido a él, ya podía ver sus ojos en Gaara mientras se alejaban de ellos. Naruto se sintió disgustado por la gente, si no hubiera causado más problemas, probablemente les hubiera dado una paliza. Sabes que no sé si encontrarlo divertido o repugnante, los hermanos Sabaku se giraron para mirar al rubio mientras sacudía la cabeza. ¿Por qué la gente parece temer a los Hinchuriki cuando son otros como el ex KCKG quienes los crean? Nunca tuvo sentido para mí, llamar monstruos a personas como Gaara cuando todas las personas como él lo son es un subproducto de tontos hambrientos de poder. Naruto había dicho las palabras lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor pudieran oírlas. El rubio se tomó el tiempo de notar las expresiones de las personas, algunas parecían descontentas o odiosas por los comentarios sobre su ex líder, otras no habían cambiado el miedo que exudaban de Gaara. Pero Naruto también notó algunas caras pensativas entre la multitud. Con algunas dudas plantadas en las mentes de algunos, tal vez había esperanza de algún cambio. Miró a los hermanos Sabaku y sonrió ante sus expresiones de sorpresa. Bueno, solo estoy expresando mis pensamientos. Lo siento. El resto de la caminata transcurrió en silencio mientras se dirigían a la torre KCKG. Como todo lo demás, la torre estaba hecha de arenisca. Era una gran estructura en forma de cúpula que estaba situada en el centro del pueblo. Dentro del sello, Kyuubi negó con la cabeza ante la típica acción de Naruto. Sabes, Naruto-kun, fue algo muy amable lo que hiciste. ¿Crees eso? Preguntó Naruto. Bueno, pensé que debería ayudar de alguna manera, ¿sabes? Lo sé, dijo Kyuubi mientras pensaba en su contenedor y en su deseo de ayudar a los demás. Sabía que nunca ayudaría a nadie sin ninguna razón más allá de que era lo correcto. En realidad, eso la impresionó un poco. La mayoría de los seres, incluida ella misma, eran muy egoístas. Sigues impresionándome. Creo que por eso te contaré un poco sobre mí cuando entres en el sello esta noche. ¿Naruto se animó ante eso, en serio? Por supuesto, la voz de Kyuubi delató su diversión. Genial, Naruto miró hacia arriba y se dio cuenta de que estaban entrando a la oficina del cacecaje. Hora del espectáculo. Cuando los cuatro entraron, vieron a un hombre con el traje estándar de Honin de Suna, que era básicamente el mismo que el de Konoha, excepto que era de color canela y marrón oscuro en lugar de azul y verde, sentado en la oficina. Tenía un velo que cubría el lado izquierdo de su rostro y ojos negros oscuros. Naruto lo reconoció como el Honin-sensei del trío, Baki-sensei. Dijo Temari sorprendida. Baki miró hacia arriba y sonrió, Hola Temari, Kankuro, Gaara, es bueno ver que ustedes tres están bien. Gaara dio un paso adelante. Igualmente, Sensei, me alegra que no hayas sido asesinado durante la invasión. Naruto notó que los ojos de Baki se agrandaban levemente, la única señal de su sorpresa. Sin embargo, el hombre no era un Honin por nada y lo disimuló rápidamente. Gracias, Gaara. El hombre se volvió hacia Naruto. Un halcón mensajero me informó que tienes los nuevos términos para la alianza. Naruto asintió mientras daba un paso adelante, hurgando en su bolsa y entregando el pergamino, Sí, aquí está. Gracias, Baki tomó el pergamino y lo dejó sobre el escritorio. El consejo se reunirá mañana para revisar los términos de nuestra alianza, pero puede que pasen uno o dos días antes de que podamos firmarla. Si quieres, puedo conseguirte un hotel mientras esperas. Naruto abrió la boca para aceptar la oferta pero Temari decidió interrumpirlo. En realidad puedes quedarte con nosotros si quieres. Sus dos hermanos la miraron sorprendidos. Naruto hizo lo mismo, parpadeando un par de veces al registrar sus palabras. ¿Estás segura? Quiero decir que no quiero ser una carga ni nada. No serás una carga, dijo Gaara. Estoy de acuerdo con Temari y tenemos espacio más que suficiente para acomodarte. Naruto se rascó la nuca y sonrió. Bueno, si están seguros, no me importaría quedarme. Será agradable no estar solo para variar. Si ese es el caso, entonces lo único que me queda por hacer es felicitarlos a los tres por sus ascensos. Los tres ninjas de Suna miraron a Baki con sorpresa, bueno, Kankuro y Temari lo hicieron, Gaara solo levantó una ceja como de costumbre. Los tres lo hicieron muy bien, y aunque Kankuro no luchó su partido, hemos decidido ascenderlos a todos. ¿Ustedes saben lo que eso significa, no? Todos miraron a Naruto que tenía una sonrisa en su rostro, necesitamos hacer una fiesta para celebrar. Naruto, Temari y casi todos los demás observaron con una mezcla de diversión y asombro como Kankuro y Gaara, borrachos, cantaban karaoke en uno de los bares locales. En realidad, Naruto se divertía más y todos los demás se quedaban sorprendidos. El rubio miró a su compañero por un momento y sonrió. ¿Cómo es que no estás ahí arriba con ellos? Temari miró a Naruto y sonrió. Porque a diferencia de ellos, puedo beber alcohol. Ni Kankuro ni Gaara han bebido nada antes. No sabía que bebías, Naruto tomó un sorbo de sake, saboreando el agradable y lento ardor que le producía mientras bajaba por su garganta. Se recordó a sí mismo que tendría que aceptar la oferta de beber del jefe sapo cuando lo convocara la próxima vez. No lo hago a menudo, Temari se encogió de hombros, siguiendo las acciones de su compañera rubia. Pero lo he hecho en ocasiones durante algunas de mis misiones diplomáticas. Yo era la única que era enviada, generalmente debido al hecho de que Gaara siempre era más probable que matara a quien lo contratara y Kankuro bueno, solo míralo. Naruto lo hizo y no se molestó en contener la risa que se le escapó. Sí, puedo ver por qué no lo querrías en una misión diplomática. Honestamente, con ese maquillaje y ese traje de gato, le tengo más miedo a él que a Gaara. Temari sonrió. Eso es solo porque puedes vencer a Gaara. Tal vez, se encogió de hombros Naruto. Honestamente, si peleaban de nuevo y Gaara estaba realmente cuerdo, no estaba seguro de quién ganaría. Además, ahora estaban en un desierto, Gaara tenía todo un país de arena bajo el cual podría enterrar al rubio si peleaban allí. La idea de ser enterrado bajo varios miles de kilómetros cuadrados de arena lo hizo estremecer. Sabes que no creo haber preguntado esto nunca, continuó Temari cuando estuvo segura de que Naruto le estaba prestando atención. ¿Cuánto tiempo llevas siendo un genin? Naruto parpadeó ante la extraña pregunta, pero pensó que solo estaba tratando de entablar una conversación. Aproximadamente 6 meses en total, bueno, tal vez 7 ahora. ¿Eso es todo? Los ojos de Temari se abrieron un poco, lo que provocó que Naruto se riera. Debes ser una especie de super genio para ganar la fuerza suficiente para enfrentar a Gaara después de solo 6 meses como un verdadero ninja. Naruto hizo una mueca. Por favor, no me llames así. A diferencia de la mayoría de los genios, yo me entrené duro para desarrollar mis habilidades. De hecho, mi entrenamiento probablemente mataría a la mayoría de las personas. ¿No te gusta ese título? Preguntó Temari curiosa. No es que no me gusten los genios, volvió a hacer una mueca Naruto. Es solo que cada año en Konoha sale algún nuevo genio de la academia. En serio, tanto Neji como Sasuke fueron considerados genios de su año, y yo le pateé el trasero a Neji, bastante mal, debo añadir. Y estoy bastante seguro de que Sasuke tampoco tendría ninguna oportunidad contra mí. Sin embargo, todo el mundo piensa que es como la segunda venida del Yondai Mejokage o algo así, aunque creo que eso es solo porque es el último del clan Uchiha. Naruto terminó su discurso entre comillas. Temari se rió un poco, lo que hizo que Naruto sonriera. Volvió a mirar a Kankuro y Gaara, con una gota de sudor al ver que los dos estaban realmente fuera de sí, pero aún así lograron seguir cantando. Creo que ya es hora de que lo saquemos del escenario, estoy bastante seguro de que Gaara en realidad está asustando a los aldeanos más de lo habitual. Más tarde esa noche, Temari había llevado a Naruto a su gran mansión mientras dos Kage Bunshin llevaban en hombros a Kankuro, que estaba desmayado por beber, y a Gaara, que todavía estaba despierto pero murmuraba algo sobre osos de peluche. Cuando los clones de Naruto dejaron a la pareja en sus camas, el verdadero Naruto miró a Gaara con el ceño fruncido y pensativo. Oye Kiu-chan, ¿por qué Gaara no se recupera del alcohol como yo? Kiu-vi bostezó un poco antes de responder. Eso es porque, además de que tú eres un Anjou, el poder de Shukaku es diferente al mío. Cada Hinchuriki viene con diferentes habilidades que les otorga su Bihou, Shukaku le da a Gaara su escudo de arena mientras que yo te di habilidades regenerativas. Ella hizo un movimiento despectivo con sus colas. No te preocupes demasiado por él, aún se recuperará en unas pocas horas más o menos. Naruto asintió antes de salir de la habitación y encontró a Temari esperándolo, déjame mostrarte tu habitación Naruto-kun. Naruto parpadeó cuando escuchó el sufijo agregado, pero no tuvo tiempo de pensar en ello ya que Temari lo agarró de la mano y lo llevó a donde se quedaría, aquí estamos. Aquí es donde te quedarás hasta que te vayas. Gracias Mari-chan le sonrió Naruto a la chica. ¿Maria-chan? Temari sintió que su rostro se calentaba ante el apodo. La verdad sea dicha, mientras que Temari era considerada una de las kunoichi más hermosas de Suna, ella nunca había tenido la oportunidad de salir con alguien. Mientras que en Suna todos la conocían como la hermana del demonio y se mantenían alejados de ella, y cuando salía solo parecía atraer a pervertidos. Naruto era diferente, ella podía decir que él todavía era un poco pervertido, pero no parecía gobernarlo como lo hacía con la mayoría de los hombres. Y él en realidad no estaba coqueteando con ella, ella podía decir que en su mayor parte su habilidad para hacerla sonrojar había sido involuntaria. Debido a esto, estar cerca de Naruto siempre era un poco incómodo, aunque no siempre de una mala manera. Observó como Naruto abría la puerta y se mordía el labio. Espera. Naruto se dio la vuelta y levantó una ceja hacia la ahora pensativa mujer rubia, ¿sí? ¿Pasa algo? No, yo, Temari hizo una pausa antes de mirar hacia abajo. Quería disculparme. Miró hacia arriba y vio la confusión de Naruto, así que decidió explicar. Cuando estaba peleando con tu amiga, esa chica con los moños, fui demasiado cruel. Lo siento. Naruto la miró por un rato y Temari comenzó a retorcerse un poco. Al ser la hija del kazecaje, nunca había tenido que lidiar con este tipo de cosas y nunca se había disculpado con nadie, por lo que se sentía un poco incómoda. Sin embargo, después de unos segundos, Naruto simplemente le dio una suave sonrisa. Está bien, no estoy enojado ni nada. Quiero decir, sí, lo estaba al principio, pero no me gusta vivir en el pasado. Además, sonrió Naruto, nunca podría estar enojado con una chica tan hermosa. Temari se sonrojó cuando Naruto se dirigió al dormitorio que ella le había dado. El día siguiente estuvo lleno de aburrimiento en su mayor parte. Como Naruto era una especie de embajador, se vio obligado a escuchar las críticas del Consejo Suna sobre el nuevo acuerdo de alianza, a pesar de que todos sabían que lo iban a firmar de todos modos. El acuerdo en realidad ayudaría a mejorar su aldea mucho más que el anterior. Naruto se preguntó por qué estaban tan empeñados en discutir sobre el maldito asunto. Afortunadamente, Baki le había dicho que solo necesitaba estar en la primera reunión como formalidad y que no estaría obligado a asistir a las negociaciones posteriores. Algún tiempo después del primer encuentro, Naruto se encontró de nuevo en la mansión Sabaku mirando el sello de Gaara. Mientras lo hacía, frunció el ceño y dijo. Bueno, tenía razón, el sello, aunque no es terrible, es demasiado débil y de mala calidad para contener adecuadamente a un demonio. Entonces, ¿qué tiene de malo? Preguntó Temari, quien estaba sentada al lado de Gaara y observaba los acontecimientos que se desarrollaban. Nada, se encogió de hombros Naruto, técnicamente no hay nada malo con el sello. Como dije, es simplemente débil, demasiado débil para contener el poder de un demonio. Pero, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Temari parecía preocupada, si no había nada malo con el sello, ¿cómo podrían ayudar a Gaara? Naruto la miró y sonrió, bueno, desafortunadamente, como no soy un maestro de sellos, no puedo hacer nada. Quiero decir, podría intentarlo, pero las posibilidades de que rompa el sello y mate a Gaara son demasiado altas para arriesgarme. Sin embargo, se supone que Ero-Senin es un maestro de primer nivel en Furuinjutsu. Haré que pase por Suna cuando esté fuera de la aldea y eche un vistazo al sello. Debería ser posible para él colocar un sello sobre el que tiene Gaara ahora para limitar la cantidad de libertad que tiene el Shukaku en la mente de Gaara. Eso también le permitiría a Gaara dormir un poco, ya que la única razón por la que el maldito saco de arena puede susurrarle es gracias a que el sello es tan malditamente débil. Mientras todos digerían lo que Naruto les dijo, dicho rubio sacó varias etiquetas de sellado, mientras tanto, puede usar estas. Ero-Senin me ayudó a hacerlas para mí si alguna vez perdía el control del Youki de Kiyou-chan mientras entrenaba en él. Gaara se sentó y se bajó la camisa antes de tomar uno de los sellos. Lo miró antes de volver su mirada hacia Naruto. ¿Qué es? Mi amigo, ese es un sello de su presión de Youki, sonrió Naruto. Ero-Senin y yo lo desarrollamos cuando buscábamos a Tsuna de Baachan. Lo que hace es suprimir por la fuerza el Youki demoníaco de un Bihou, estas cosas solo pueden suprimir el poder de tres colas, pero para Shukaku deberían funcionar de maravilla. Eso te permitirá dormir hasta que Hiraiya venga a revisar el sello. ¿Cuántos de ellos tienes? Gaara miró el sello y todos pudieron ver la pequeña cantidad de esperanza en sus ojos. Yo solo tengo unos 5, pero sé cómo hacerlos, así que puedo crear tantos como quieras siempre que me den los suministros necesarios. Naruto chasqueó la lengua por un segundo antes de sonreír. Dame suficiente tinta y papel para sellar y haré un suministro para dos años. Eso debería ser más que suficiente para durar hasta que llegue Ero-Senin. Temari y Kankuro miraron a Gaara y luego a Baki, quien, aunque sorprendido de que este chico estuviera tan dispuesto a ayudar, por supuesto, después de escucharlo llamar a su Bihou Kyou-chan, supuso que no debería estarlo, asintió. Puedo arreglar eso. Si bien el sellado no es muy conocido en esta aldea, deberíamos poder obtener los suministros necesarios. Creo que voy a tomar uno de estos ahora y descansar un poco, Gaara se puso de pie. Está bien, solo asegúrate de colocarlo en tu piel, tu suna no lloro y debe estar apagado o no funcionará. Gracias Naruto, Gaara sorprendió a todos al hacer una pequeña reverencia de gratitud antes de irse a dormir un poco. Naruto se estiró un poco mientras se ponía de pie, sonriendo con satisfacción al sentir sus huesos estallar, bueno, eso fue divertido. Ahora solo tengo que esperar a que el consejo firme esa maldita alianza, y si hay algo como las fulanas en Konoha, eso podría llevar un tiempo. Todos se rieron de eso mientras Naruto tarareaba. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacen para divertirse aquí? Quiero decir, volvería a salir a beber, pero el chico del maquillaje fue una vergüenza la última vez, con su peso ligero y todo lo que cantaba. Temari se rió mientras Kankurougru no. Oye, mi canto es increíble. ¿Me viste ahí arriba? Estaba rockeando la casa. Si por balancearte te refieres a los movimientos espásticos que hacías mientras estabas borracho, entonces sí, estabas balanceando la casa, sonrió Naruto. Temari se cubrió la boca para contener la risa mientras Kankurougru parecía estar a punto de estallar un vaso sanguíneo. La rubia Suna Kunoichi se puso de pie. Si quieres puedo ofrecerte un recorrido por Suna. Naruto miró a la chica y sonrió. Me gustaría eso, Mari-chan. El par de rubios se encontraron caminando alrededor de Suna con Temari, señalando todo lo que se le ocurría que parecía interesante. Sin embargo, Naruto se preguntó cómo era capaz de ver dónde estaban ciertas cosas, ya que la chica tenía la cabeza sobre su hombro y los ojos cerrados, era como si tuviera algún tipo de sexto sentido o algo así. No es que estuviera pensando demasiado en eso, ya que había centrado la mayor parte de su atención en la chica cuya cabeza estaba sobre su hombro y cuyos brazos estaban envueltos alrededor de la suya. Eso y el hecho de que ella tiene mi brazo aplastado entre sus almohadas, pensó Naruto, luchando un poco para mantener el rubor fuera. Realmente sentía que ya debería haberse acostumbrado a esto, con toda la mierda por la que pasó con Anko, y luego el coqueteo que Yujito había hecho con él cuando estaban juntos. Quiero decir, me pellizcaron el trasero en público. Realmente no puede ser mucho más amigable que eso. Bueno, supongo que sí, pero, ah. Cuidado fuera de la cuneta, Naruto. El rubio reprimió a la fuerza los pensamientos lascivos que habían entrado en su cabeza y se tomó un momento para mirar a su alrededor. De alguna manera habían logrado localizar un parque. En realidad, era solo un patio de juegos infantil básico con algunos objetos de entretenimiento para niños, como un sube y baja, un columpio y una pequeña estructura para escalar. Oh, hace mucho que no vengo aquí. Dijo Temari mientras soltaba el brazo de Naruto y se sentaba en uno de los columpios. Miró a Naruto y escondió una sonrisa mientras le hacía pugs. Héroe Naruto-kun, ¿crees que puedes darme un empujoncito? Naruto se sonrojó un poco, encontrando la forma en que ella se mordía el labio inferior y batía sus pestañas absolutamente sexy, suspiró tal vez Anko tenía razón cuando dijo que cualquier kunoichi sería capaz de envolverme alrededor de su dedo, especialmente porque aún no he visto una kunoichi fea. C claro, Naruto ignoró obedientemente la risita que soltó Temari mientras caminaba detrás de ella y comenzaba a empujarla. Esto continuaría por un tiempo con Naruto empujando a Temari mientras dicha suna kunoichi pateaba sus piernas hacia arriba. Se detuvieron cuando el sol comenzó a ponerse y Temari tuvo otra idea. Temari miró a Naruto con una sonrisa depredadora que hizo que el rubio tragara saliva, ¿por qué me siento como un antílope acechado por un león? ¿Qué tal si salimos a cenar? Poco después, Naruto y Temari habían caminado por Suna hasta que Temari había elegido un lugar donde quería comer. No era nada lujoso, solo un restaurante sencillo que, afortunadamente para Naruto, tenía ramen. Mientras Naruto comía su comida, usando mucho más aplomo del que le venía naturalmente ya que, esto bien podría considerarse una cita, al igual que su tiempo con Yujito, miró a Temari. Oye, me preguntaba algo. Temari miró a Naruto y le preguntó, ¿qué pasa? Bueno, tenía curiosidad por saber por qué no tienes novio, Temari entrecerró un poco los ojos ante el recordatorio. Fue una suerte para Naruto que hubiera continuado. Quiero decir, eres una chica tan agradable y bonita que me pareció extraño que no tuvieras uno. Los ojos de Temari se suavizaron y un rubor tiñó sus mejillas. Ella lo miró por un segundo y se sorprendió al no ver nada más que curiosidad honesta. ¿Qué te hace pensar que no tengo uno? Naruto parpadeó ante la pregunta antes de responder. Bueno, si lo hicieras, dudo que me hubieras invitado a cenar. Quiero decir, si yo fuera tu novio y te viera con algún chico, probablemente lo mataría. En todo caso, el rubor que se extendió por sus mejillas se hizo más prominente, pero una sonrisa apareció en el rostro de Temari mientras respondía la pregunta. Me sorprende que no te hayas dado cuenta, se rió ante la mirada confusa de su compañera rubia. Soy la hija del Kazekage, a muchos hombres de Tsuna eso les desanima e incluso nuestros shinobi tienen algunos problemas para superarlo. Si eso no es suficiente, también soy la hermana de Gaara. Bueno, eso explicó las cosas bastante bien para Naruto, quien asintió en respuesta. Las únicas personas que realmente han mostrado interés en mí fueron algunos de los hijos de nobles ricos y daimios que conocí y escolté. Incluso ha habido algunos daimios que han expresado interés en mí. Temari dijo las palabras expresadas con disgusto y Naruto escuchó un murmullo de ancianos pervertidos agregado al final. Supongo que eso evitaría que la gente intentara realmente conocerte. ¿Y tú qué? Temari preguntó tan repentinamente que sobresaltó a Naruto, quiero decir, eras terriblemente cercano a esa chica de cabello moño con la que luché y a esa chica Yujito. Naruto se sonrojó un poco antes de controlarse, bueno, no son mis novias por así decirlo, no tengo novia ni nada. Solo soy muy cercano a esas dos. Tenchan fue el primer amigo de mi edad que hice y Yujito, hizo una pausa por un momento, sin estar seguro de si se le permitía contarle a alguien sobre el estado de Yujito antes de recordar que los Hinchuriki eran admirados en Kumo, Yujito es como yo y Gaara. Temari se sorprendió ante las dos declaraciones. Aunque ahora entendía por qué Naruto parecía tan cercano a esos dos. Había escuchado la conversación de Naruto con Gaara cuando habló sobre sus experiencias, así que, por supuesto, sería cercano a esa chica Tenten, ya que ella era su primera amiga. Y tenía aún más sentido con la kunoichi de Kumo, Yujito, ya que podía identificarse con Naruto en un nivel que la mayoría de los demás no podían. Supongo que eso tiene sentido. ¿Entonces, no tienes novia? No, Naruto negó con la cabeza. No lo tengo, pero aunque haya intentado conseguir uno, hay complicaciones que me hacen imposible tener una relación estable con alguien. Temari frunció el ceño un poco ante la respuesta, pero pronto fue reemplazada por curiosidad. ¿Qué podría impedirte tener una relación con alguien? Naruto frunció el ceño por un momento antes de inclinarse, obligando a Temari a hacer lo mismo. Supongo que, dado que estás emparentado con Gaara, está bien decírtelo. Dudo que lo hayas escuchado, ya que incluso Erosenin se enteró de esto recientemente, pero hay un grupo de 9 ninjas criminales de rango S que están tras los Bihuu. Escuchó a Temari y jadear un poco y asintió. Naturalmente, eso hace que mi vida sea aún más peligrosa que la de un ninja normal. No sabemos para qué los quieren. Sin embargo, un grupo de criminales de ese nivel que intenta obtener tanto poder, puedes estar seguro de que es todo menos bueno. Suspirando, Naruto se reclinó en su silla. Nunca podría entregarme a otra persona, sabiendo que las posibilidades de que muera son tan altas. No era la única razón, por supuesto. También estaba el hecho de que incluso si terminaba en una relación, cualquiera con quien estuviera moriría eventualmente, ya sea de vejez o por cualquier otra razón, morirían mientras él viviría. Temari frunció el ceño con tristeza al escuchar eso. Eso suena como si fuera a ser terriblemente solitario. Lo es, pero no es que me esté cerrando a todo. Haré todo lo que pueda para hacer feliz a mi querida gente y eso es suficiente para mí. ¿Personas valiosas? Murmuró Temari en tono interrogativo. Miró a Naruto y se sonrojó un poco. ¿Soy una de tus personas valiosas? Naruto miró a Temari por unos momentos antes de sonreír, tal vez, ¿por qué preguntas? ¿Quieres serlo? Temari simplemente se sonrojó mientras Naruto se reía. Más tarde esa noche, Naruto y Temari caminaron hacia la mansión y, siendo el bastardo caballeroso que era, escoltaron a la chica a su habitación. Gracias por invitarme, Temari se giró para mirar a Naruto y darle una sonrisa. Naruto sonrió en respuesta, aunque era más bien una sonrisa tímida mientras se rascaba la nuca. Jeje, no hay problema Mari-chan, me gustó pasar tiempo contigo. Eso es bueno, a mí también me gustó pasar tiempo contigo, Temari miró hacia sus pies por un momento como para reunir coraje. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Temari se inclinó y le dio a Naruto un beso en la mejilla. Se apartó y sonrió cuando vio al shinobi rubio con un sonrojo prominente en su rostro mientras tocaba suavemente el lugar donde ella lo había besado. Eso fue por hacerme pasar un rato tan agradable, Temari le guiñó un ojo. Además, no creo que debas preocuparte por esos tipos que te persiguen. Eres uno de los ninjas más fuertes que conozco, después de todo, no mucha gente puede vencer a Gaara. Así que sé que estarás bien. Buenas noches, Naruto-kun. Naruto observó a Temari cerrar la puerta de su habitación antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Maldita sea, ¿qué pasa con estas chicas que de repente están tan cerca de mí? ¿Te estás quejando? Dijo la voz molesta de Kyuubi. Ella no sabía muy bien por qué, pero ver su contenedor con esa chica o cualquier mujer en realidad, le daba una sensación desagradable. Sin embargo, Naruto no notó el enojo en su tono mientras hablaba. Por supuesto que no. ¿Quién podría quejarse de eso? Solo me preguntaba qué es lo que estoy haciendo diferente de lo que hacía en la academia. Kyuubi sacudió la cabeza al ver lo denso que era su contenedor. ¿Importa? Ahora ve a tu habitación y entra en el sello. Sí, señora. Naruto se dirigió a la habitación que le habían asignado, la cual le encantaba porque era más grande que su apartamento. Se quitó la ropa y saltó a la cama, sin molestarse siquiera en meterse debajo de las sábanas mientras se adentraba en los confines de su mente. Fin del capítulo.